¡Largaron el premio Factory! Faltando ya 600 metros de carrera, varias competidoras luchando por la primera ubicación, abierta el 15, pequeña ventaja, solo el 13 que la viene emparejando, muy cerca de las punteras el 5, más abierta el 12, abierta, gana terreno resueltamente en busca de la vanguardia el 11, por dentro se viene desempeñando el hecho, faltando ya 350 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia, 5 domina, pequeña ventaja, solo el 4, muy cerca el 12, más abierta se viene desempeñando el 7, larga tropezada, el 15 desde el fondo lo viene haciendo el 11, último 150 metros de carrera, se mantiene la lucha en la vanguardia, 4 pequeñas ventajas sobre el 12, abierta el 7 y pocos metros para el disco, se desprende en el 4 con el 12, ¡y cruzaron el disco!